Te sigo queriendo, si no lo diría, sé que no podría con mis sentimientos. Lo que llevo adentro se convertiría en una jauría de remordimiento. Poemas y canciones, esa belleza de las palabras que nos conmueven a otros tantos que también practicamos la sensibilidad y solo puedo decir, parafraseando una canción de Alberto Cortés, qué suerte has tenido de nacer y nosotros de disfrutarte. Nada más. Lulio Colbeni, que te colio, vendrá y no finirá. Ay, 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 ay. Lulio me ha fatto una promesa, el amor le porterá. Ay, 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 ay. Aunque tú en riva y el mar, el tiempo va. Amor y amor, me dicevi. Lulio te porterá fortuna, hoy no te he visto más. Viene y da noche tanto sole, matando fredo al cuore, si tú no se y conmé. Lulio, si ves, ten y novembre, se no n'arribí tú. Ay, 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 ay. Lulio, estaré, vengo, se está, leo, no ríde y me sí piú. Ay, 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 ay. Más por la pérdida, ¿no? Ma perché in riva y el mar, no ci see amore, amore. Más por la pérdida, ¿no? Lulio, estaré, ya mí? Ay, 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 ay. Viene y da mí, c'è tanto sole, matando fredo al cuore, si tú no se y conmé. ¡Gracias!